¡Cocita! ¡Toma! ¡Cocita! ¡Dame tu cocita! ¡Toma! ¡Cocita! ¡Dame tu cocita! ¡Toma! ¡Cocita! ¡Dame tu cocita! ¡Toma! ¡Cocita! ¡Dámela! ¡Dámela bien rica! ¡Toma no paga pa' la esquinita! ¡Ok! ¡Dámela que está bien bonita! ¡Mamacita! ¡Dámela! ¡Dámela pa' aquí! ¡Dame pa' llevar! ¡A mí me gusta como tú lo meneas! ¡Muévete ese pan pa' mi grita! ¡Ah! ¡Bienvenidos a la cripta!